Hola, buenos días, bienvenido, bienvenida a Susurro del Papel. ¿Qué te haces, Susurro? Estoy editando el mismo. ¿Cuál de ellos? Una de compita. ¿Qué? ¿Editando? ¿Qué me hacen disfrutar? Cortando y editando para que no se haga muy largo. Hoy os traigo, pues, una colaboración con una tienda de AliExpress. Os dejaré linkado su tienda. Se llama The Arvin Store. Y entonces, pues, se puso este señor en contacto conmigo y a mí me hacían falta troqueles de conejitos de Pascua que no tenía. Y coge unos cuantos troqueles, los que más te gusten, y hacemos una colaboración. Y entonces, como a mí me hacían falta con muchos conejitos, muchos troqueles de Pascua, pues, le pillé varios troqueles de conejitos de Pascua y que no son de Pascua. Mirad, el primero que os presento es este, que viene con todas estas piezas. La tienda se llama The Arvin Store y no tiene precios caros, ¿eh? Mirad cuántas piezas. Yo ya lo he medio troquelado porque vamos a hacer la parte de atrás del trabajo del corazón. Y así, pues, matamos dos pájaros de un tiro. Mirad, le cogí que me encantó. Mirad qué bonito. Son troqueles de orejas de conejo en varias posiciones. Este aún está sin usar, pero ya lo usaremos. ¿Veis? Que lo tengo que separar. Y son orejitas. ¿Veis lo que va dentro de la oreja también? Es para meterlo ahí. Y me encantó. Y trae, pues, un montón. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Y el tamaño, me encantó. Tamaño, tamaño, tamaño. Pues está bastante bien, la verdad. Varias posiciones. Bien, bien, bien. Me encantó. Y entonces, pues, le cogí este. Y también, siguiendo con la temática de Pascua, le cogí, a ver si puedo, lo tengo aquí, lo tengo fuera ya del papel. Mirad. Le cogí este otro que me parece divino. Es un conejito pintando un huevo de Pascua. Con su peto. También lo haremos. ¿Vale? Y me parece... Y mirad que no he... Mirad el tamaño del conejo. O sea que está bastante bien. Y me pareció súper tierno. Dije, bueno, pues venga. Este. Y cogí estos tres en los referentes a Pascua. Este no lo quito de aquí, porque aquí lo voy a guardar. Después, le cogí... Pues bueno, con el confinamiento no podemos salir. Y entonces, no podemos salir, no podemos vestirnos, no podemos ponernos... Porque no salimos a ningún lado. Y no vamos a ir para comprar el pangolo de diario, yo que sé, arreglar. Y con un chanda va que chute y mete gol. Y así llevamos por año y pico. Entonces me encontré con este troquel y me encantó. Que es una señora o señorita, ¿veis? En bata. Con su taza... Bueno, lleva la mano así, porque lleva una taza de café. Y me pareció súper... Vamos, es que me vi reflejada en él totalmente. Con los rulos puestos. El cinturón. Me parece monísima, que también lo haremos. Porque es que este troquel me enamoró. Y me parece que tiene un tamaño buenísimo. Y me parece súper chulo. Y dije, este me lo tengo que llevar. Porque vamos, es la realidad. Es la actualidad. Vamos. Porque no nos vamos a poner los tacones hasta por casa y tal. Y la zapatilla, lo lleva todo. Y me encantó. Y dije, bueno, pues se lo voy a pedir. Y el señor me lo mandó. Y después le cogí este, que es estilo Stan Punk. Que es este globo aerostático. Voy a quitar la cabeza del conejo. Mirad. Con piezas para la cesta. ¿Veis? Es un globo aerostático, que también lo montaremos. Es súper bonito. Y me gustó mucho. Y dije, bueno, pues yo lo voy a pillar. Y ya lo haremos. La cadena. Bueno, es que la verdad es que no le falta un detalle. Es precioso el globo. Y el tamaño tampoco es pequeño. Mirad. El tamaño del globo. Después, claro, estas piezas ya para ir poniéndola. También se puede hacer shaker. Bueno, me parecía una pasada. La verdad. Mirad la aguja del reloj. Bueno, yo qué sé. Yo es que me gustó mucho. Aquí está el reloj. Y dije, bueno, pues me lo voy a... Se lo voy a pedir. Y me lo mandó también. Y por último, enseñaros que este es más lejano. Pero ya llegará. Pedí este santa. Que es de... Para armarlo también. Es un santa claus. Aquí está la carita. ¿Veis? Las barbas. Y este también hay que montarlo. Y también era monísimo. Y le pedí. El vendedor se llama... La tienda del vendedor se llama... The... The Jarvin Store. ¿Vale? Os lo dejaré linkado por si queréis pasaros a... A echarle un vistazo. Porque la verdad es que tiene unos troqueles preciosos. Vamos. Y allí tiene una foto de los troqueles he hecho. Que son ideales. Bueno, pues estos son los seis troqueles que yo le mandé a pedir. Entonces yo el que he troquelado para empezar ha sido este. Que es un conejito en una zanahoria metido. Con un lacito, con un mensaje que pone bienvenido. Y los ojitos, la trufita del ratón y los mofletes. Es chulísimo. Entonces yo lo voy a armar. Este, el este que ya viste que estaba haciendo. Por detrás le he puesto un papel de corazón. Y lo que no me he dado cuenta es que lo he troquelado la zanahoria en el mismo tono del este. Pero no me importa. ¿Veis? Mirad, estos cuadraditos que lleva ahí pegados. Porque yo no sé si se notará. Pero esto lleva embosado estos cuadraditos de la... Esto es una zanahoria. Estos cuadraditos de la zanahoria. ¿Vale? Que son... Es este troquel. Que salen individuales y tú lo vas pegando por donde quieras. Y del color que quieras. Este, que es la zanahoria. Que sería... Este de aquí. Que... Pues lo vamos a pegar. Pero como es del mismo tono que esto. Pues yo lo que voy a hacer es que lo voy a pegar con cinta que da un poquito de volumen. ¿Veis? Estos cuadraditos que son más grandes. Y lo vamos a pegar aquí detrás. Para que tenga un poco de volumen y destaque sobre el fondo. No me importa que sea del mismo naranja. Incluso hasta me agrada. ¿Vale? ¿Vale? Buscando ideas para que esca... En Youtube encontré un canal. Sus pateles, sus toqueles y sus contras a graneles. Intercambio de ganito, tutoriales bien de quito. Y la amistad con sus culos de papel. ¡Ey! Y ahora... Voy a cortar. Voy a ponerle aquí uno en el filito. ¿Veis? Así. Y así pues me quedará... Con volumen. Voy a entintarle en los bordes. Con... Un tono naranjita. ¿Qué puede ser este? Mira, cómo se nota que estoy guardando las tintas boca abajo. Mira. Está súper mojadita. Tengo entintadores. Pues no buscarlo. Vamos, no buscar el que... El que iba debajo de este. Esta es la... Ripe Persimum. ¿Veis? Entonces este... Este lo voy a poner aquí. Que ya os digo que aunque no sobresale mucho del... Pero vamos. Que me gusta. Y ahora esto se lo pondría aquí abajo. Aquí. Que va pegadito. Tranqui. Luego encima de esto iría lo que es el perifollo de la zanahoria. Que yo lo he troquelado en verde. Y sería esto. Que esto también nos vale pues para hacer desde una nube hasta poner un... Un título. O un bocadillo. En fin. O hacer una etiqueta. También vale. De hecho es una etiqueta porque dentro va la palabra bienvenido. Entonces esta va aquí. Igual se lo vamos a subir un poquito para arriba. Con la... Con la almohadita. Estas almohaditas son muy buenas. La verdad. Aunque se le puede poner cartón y guma eva. Si no tenía almohadilla. La verdad es que ya no voy a comprar más almohadilla. Ya voy a apañarme con los cartones. Porque además tengo cartones. Muchísimo. Y a fin de cuentas hacer el mismo abio que esto. Y lo gasto ya también por terminarla. Porque estas son buenas. Pero hay otras que... Uff. Que trabajito da. La pego por el filito. Vale. Y esto. Este lo pego aquí encima. Quizás. Ya veis que chiquitito el troquel no es. Para nada. Una vez montado. Tiene... Y este iría aquí. Ya tendríamos la parte de la zanahoria puesta ahí encima. Ahora tocaría montar el conejito que va aquí debajo. Y encima. Que lo vamos a pegar ahora. Llevaría estos mofletes. El moflete lo vamos a pegar también con una tirita de esta. Que se la voy a pegar. Y pega que no vea. Ahí. Y esto quedaría aquí. Porque ahí lleva la trufita. Así. Ahí va. Le voy a echar un poquito de pegamento. Porque se ha quedado un poquito rasposo. Mirad la carita. La he hecho con cartón. Con la parte de atrás de un cartón. Entonces esto. Lo voy a poner aquí. Y espero que seque. ¿Vale? Para... Para poder manejarlo. Porque veis que es cartón. Es un cartón que tenía con tal como esto de una... Pero era muy durito. Y digo mira yo lo voy a aprovechar. Mirad. He troquelado las dos manitas. Uy. Que son esta y esta. ¿Veis? Entonces lo que voy a hacer. Estas dos manitas. Que una iría aquí. Y otra iría aquí. ¿Vale? Y nada. Vamos a pegarla. No creo que... Que tenga que darle mucha, mucha... Mucha, mucha textura. Esto. Y además vienen... Mirad. ¿Vale? Por si queréis poner así. Engancharla. Ahí. Y aquí. Mira. ¿Veis? Como si la queréis poner ahí enganchadilla. Que se le vea más una manita. O otra. O esta darle un poquito de... Por ejemplo de volumen. Entonces esta iría aquí. Y esta iría así un poquito levantada. O meterla por ahí. ¿Veis? Bueno. Ya lo que cada una viene. Entonces yo lo que voy a hacer es pegarla así. ¿Veis? Ahí. Y aquí iría... A ver. Que me entre justo en lo que es el este del corazón. Así. ¿Veis? Esto va ahí. Lo que pasa es que aún no se ha pegado. Y si no se me va a venir para abajo. Ahí. Voy a pegarlas. Vamos a pegar las manitas. Vale. Ya voy a pegar. Este no le voy a dar más relieve. Esta. La pego por aquí. Y esta. Que la pego al otro lado. ¿Veis? Así. Y encima de esta manita. Lleva esto. ¿Y eso qué es? Pues esto es un pajarito. ¿Veis? Que lo tengo aquí troquelado. Mira. Os lo voy a enseñar. Es este. He troquelado. Tres. Este es que se ve raro. Porque ya lo he recortado. ¿Para qué? Para. De aquí le voy a sacar el pico. De aquí le voy a sacar el buche. ¿Vale? Para hacerlo de colores. ¿Veis? Este. Es este. El pajarito. Que me parece súper cuco. Y entonces. Por dar un toque de brillo. Como los pájaros. Las plumas. Las tienen brillantes y tal. Pues. Pues lo hice. Le hice el cuerpo. En purpurina azul. Que la purpurina. Esto va a ir aquí pegado. ¿Veis? Esto va aquí. Que no parece mucho un. Bueno. Me da lo mismo. Pero es que a mí me gusta así. ¿Veis? Es por dar un pequeño toque de brillo. Y. Oye. Solo solamente le pongo la colita. Bueno. Ya veremos. Y este que es el buche. Que lo tenemos que recortar. La alita también se puede levantar. Está preparada ya el troquel. Para. Para darle volumen. Esto que es muy chiquitín. Ahora. Y esto. Y este es el buche del pajarito. Y se lo voy a pegar con el pegamento este. Lo tengo ya hace un montón de tiempo. Y este no se ha secado ni nada. Este está bien. Lo único que es eso. Que yo solamente la verdad que lo utilizo para. Pero este. Lo tengo no menos hace cuatro años. Desde que yo empecé en el crack. Bueno. Vamos a ver. Lo cojo. Y lo pego aquí. Que el buche ya es de otro tono. Y esto. Ah mira. Lo que os estaba diciendo del. De la alita. Es que ve. Que. Se le puede levantar un poquito. A ver. ¿Veis? Que tiene un troquel ahí. Y este pues pensaba yo. Pasa que ahora ya no me gusta tanto. Pensaba yo ponérselo aquí. Pero es que ahora no sé. No parece un pájaro. No. Me gusta más si. Yo quería ponérselo ahí. A ver. Pero ya no me. No me gusta mucho. Quizás la colita. A ver la colita para que sea un poquito más brillante. Pues no me gusta. A ver. El corazón. De la colita. Si no, por nada. A ver. Sí. Pues darle un toque de. Así como. Ya bueno, ¿verdad? Pues le voy a poner el. La colita. Lo pongo por ahí. Por lo menos. A ver. Bueno. Tendríamos el pajarito. Con la colita en. Y este pajarito. Iría en lo alto de la mano. Aquí. En lo alto de la mano del. Del conejito. Pero. Vamos a dejarlo para lo último. Vamos a ver. Si ha secado ya este. Que parece. Parece que sí. Pero no me sé. Vale. Y ahora. Vamos a ver. Con un rosa clarito. Así. Pues le voy a dar. Voy a dar un poquito. A la carita. A los mofletes del. Del conejito. Incluso por dentro. Muy bien. Le doy por dentro. Este. Cada vez. Pues un rosadillo. Este. Ya os digo. Que iría aquí puesto. Mirad. Viene súper completo. El. 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 El troquel. De hecho. Yo he troquelado aquí. A ver. Este. Que sería. Ya hemos dicho. El pajarito. A ver. Aquí está. El letrero. Que viene. Letra por letra. Y ahora. Tenemos que. Troquelarle. Los ojitos. Que son. Estos dos. La trufita. Que sería. Esta. Y. Esta es la trufita. Estos son los ojitos. A. Esto. Que estaba. Que estos son los bigotillos. Del conejo. Para sacárselo en 3D. Este. Que sería. El alita de. Del pajarito. Vale. Por si se quiere sacar en 3D. Y este. Que sería. El piquito del pajarito. Este. Que trae. Muchos chiquititos. Que hay que tener cuidado. Porque si no. Se tiran sin querer. Vale. Entonces. Voy a ponerle el ojito. Esto. De color negro. Y la trufita. Que es. Esta. También de color negro. Voy a troquelárselo. Mira. Esto. Es para ponérselo. Ya os digo. Que es para ponérselo. En los diferentes cuadraditos. Que trae. Y yo le he puesto unos cuantos. Pero. No me gustan muchos más. No. Ah bueno. Y después trae. Esta. Esta moñita. Que. Es para ponérsela. Ahí. Vale. Que se la. Yo se la he sacado. Igual que los cuadraditos. Esto. En verde. Pero voy a pegarle el pajarito. El otro trozo de pajarito. Iría al aire. Entonces. Le voy a echar un poquito aquí. De este pegamento. Le pego aquí este. Porque este. Como va al aire. No me fío del otro mucho. Porque el otro. Para cosas muy chiquititas. Muy chiquititas. Para el ojito. Sí. Pero para. Para cosas más grandecitas. Y así que vayan al aire. No. 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 No me fío yo. De este. Vale. Bueno. Pues ahí. Tenemos. Y. Media ya hecha. Y ahora. Lo que voy a hacer. Es troquelar. En. En cartulina negra. El. El. El ojito. Y los ojitos. Bueno. Pues ya he encontrado cartulina negra. Que me ha costado. Vamos. Un ojo. Y. No es cartulina. Es un cartón. Pero bueno. Mejor será que la cartulina. Entonces pongo aquí la trufita. Y. Los ojitos. Que los voy a separar. No quería separarlos. Porque esto es. No. Esto no es nada. Bien. Los ojitos. Y voy a poner también. Los bigotes. Que se los voy a hacer también. En negro. Y los paso. Así. Y así también veis. Pues. Que. Como troquelas. Vale. Mira. El ojito. Está. Los ojitos son diminutos. Ahí. ¿Veis? Y de aquí. Salen los bigotes. Sob. Este. Estáis viendo la parte de atrás. Que. Este. A ver. Esto es cartón. Es más gordo que. Que una cartulina. Así. ¿Veis? Y la trufita. Así. Y lleva. Los dos negros. Uy. Que se ha quedado ahí clavado. Vale. Y quería enseñaros que. También. Que. Si queréis después. Pues se le puede dar un poquito de brillo. A lo que queráis. ¿Vale? Con un lapicerillo de eso. Entonces. Ahora me vengo para acá. Y con el boli de pegamento. Pues le voy a poner la trufita. Pero la trufita. También le voy a poner una almohadilla de esta. ¿Qué es este? Esta voy a pegar con almohadilla. No la voy a pegar con. La recorto. Yo no he hecho nada. Pero. Demasiado. La verdad. Que no tiro nada. De nada. De nada. Así que. Después me quejo que se me caen las cosas. No se me van a caer. Si es que no tiro nada. Tengo papeles por todos lados. Y restos por todos lados. Vosotros tiráis los restos de papeles. ¿A que no? Bueno. Pues esta es la trufita. Que la vamos a enganchar ahí. Que ya se va viendo el conejito. ¿Ves? Lo voy a poner ahí. Un poquito más para abajo. Ahí. ¿Vale? Así. Y ahora vamos a pegarle los dos ojitos. Los ojitos sí que se los voy a poner. Porque esto no es nada. Entonces. Se los voy a poner así planitos. Este igual como. Ahí. Y ahí. Y entonces. Voy a cogerle. Y le pongo ahí un ojito. Y ahí. Le pongo el otro. ¿Veis? A ver. Que se vea. Así. ¿Veis? Y ya tiene la cara el conejito. Al conejito lo que es la cabeza no le voy a dar relieve. Porque va detrás de la zanahoria. O sea. Él está como medio escondido. Detrás de la zanahoria. Y esto que quiero que quede ahí. ¿Veis? Así. Va ahí. Y entonces no le voy a dar relieve. Lo quiero planito. ¿Vale? Entonces le voy a echar pegamento por detrás. Darlo. Y ver. Lo más. Así. Amigo. ¿Dónde está? Ahí. Ahí. Aquí. Que se vea un poquito por arriba. Que diga algo. Que se vea. A ver. Por aquí. Que lleva algo pegado. Aquí le echo un boquitillo. Que ahora se lo tendré que hacer por el otro lado. O sea. Está hecho. ¿Veis? Pero. Le meteré el punzón. Para que salga por ahí más o menos. ¿Veis? Y así. Va a quedar. Y ahora. Le voy a pegar. Los. Los bigotes son. Tres para allá. Y tres para acá. ¿Veis? 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 Ves que tiene ahí uno que le podéis poner, por ejemplo aquí, le podéis poner arma, una cosita negra, o aquí, o en el trecejo, pero luego le voy a poner el otro, uno se va a resaltar. Esto. Y ya veo que después se cae ahí, podéis resaltarle la acequita, puede resaltarle el trecejo, puede ponerle aquí, o otra acequita. Y ahora, si queréis, le podemos poner aquí el este, el lacito. Vale, que yo se lo voy a pegar, y se lo voy a pegar con el que nos sobró, este que nos sobró del otro lado, pues aquí. Así. Aquí se lo voy, así. Y ahora, aquí hay un cimito. Y ahora, ahí en medio, le vamos a poner una pelita blanca. 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 Es una pelita muy grande. A ver, yo tengo por aquí una pelita muy chiquitina, que ya no me veo. Y así quedaría nuestro conejito Ahora si os parece que está muy blanco o algo Bueno pues le podéis dar un poquito de más de tinta por ahí Pero en principio como es un conejito blanco Solamente lleva un poquito de colorete aquí Pues así quedaría Y me parece súper chulo Y ahora por aquí le voy a pasar el punzón Para hacerle el agujero Y le voy a pasar también Se me había olvidado por correr por alrededor Bueno esto no importa porque Todo esto va a pegarle El lazo que va cubriendo todo esto Pues para que no se vea entre otras cosas Las cosas estas Lo que le salió del pegamento Ahora voy a buscar A ver que le pongo ahí No sé si le pondré madronito O piculina Piculina no me hace mucha gracia Ahí Sí que me gusta pero para otra cosilla Pero para eso no Y voy a ver si Lo que no lo sabe Alima por aquí un poquito y ya está Pues voy a ver si le pongo ahora Voy a buscar los madroños Que probablemente le pongan madroños O rosa empolvado O rojo Del mismo Hombre no brillante No brillante como esto Pero del mismo Del mismo colorado Que la purpurina Que por cierto Le di tal Pero como esto tiene mucho roce Pues sigue soltando purpurina Así que también Lo que voy a hacer Es que le voy a echar por aquí Un poquito de glossy hacen Para que no Para que no pierda la purpurina Bueno pues he decidido Que le voy a poner Y le estoy poniendo Los madroños de color rojito Y chiquitines ¿Vale? Porque es que los grandes Yo la verdad es que Me gustan más los chiquititos Y entonces pues le voy echando Pegamiento térmico Y lo voy pegando De manera que Solamente se vea por arriba Un poquito ¿Vale? Vuelvo a Si puedo derretir esto También lo derrito ¿Vale? Que como es pegamento Pero es que Esto no es pegamento Es block Que no se derrite Mucha silicona Que digan que sea Pues no Voy a ponerle Una varilla más Y sigo pegando Por aquí Y por allí ¿Ve? Y voy pegando Alrededor del corazón Así Voy quitando los pelitos Para que se quede Fregado Continuamos Continuamos Para bingo Por aquí Sigo ¿Ve? Sigo pegando Por aquí Ahí queda pegadito Hasta completar El corazón Así Y lo voy a cortar Aquí Si me deja Lo corto Aquí Pues ya tendríamos El corazón Verdecito Más claro Así como haciendo agüita Bueno chicas Pues Así Ha quedado El corazón Aquí le he puesto Un lacito Porque He tenido que fabricar Yo la argolla Desde otra Argolla doble Y entonces Y entonces Y entonces La he metido Dentro del agujerito Mirad que chiquitito Mirad que chiquitito es A ver si se puede ver Este Este Que es muy bonito La verdad es que sí Y Le he puesto Este Charm Del correo Bonito Y aquí así Pues para colgarlo Pues donde ella quiera Donde ella lo quiera poner Pues que lo cuelgue Muy bien Pues Ya está Este Ha sido La elaboración De una Chequera De Daica Que venía Con Con corazón Espero que os haya gustado Si así Me queréis dar un like Pues muchísimas Gracias Gracias a las nuevas Suscriptoras Y gracias a las que Siempre estáis ahí Que tarde el vídeo Lo que tarde Pues siempre lo veis Pues no me ha terminado nunca Muchísimas gracias De verdad De corazón Y Nada más Nos vemos pronto Y cuidaros Chao Vamos a hacer Descans Estorias que no es No me llames Déjame Solo en Youtube No me llames No me llames No me llames No me llames Busca susurros Y suscríbete Y no me llames 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!